Imagino que recordando ahí los momentos, ¿no? Sí, ahorita cuando yo vengo de Pucalpa en estos momentos, de inaugurar una escuela allá, pero acá los muchachos sí, recordando un poco de tiempo cuando uno viajaba, ¿no? Pero contento ahora que espero que lo vean muy bien mañana, ¿no? Lamentablemente acá ya no dejan que ingresar, ya está todo en modo silencio ahora con la prensa. Sí, sí, sí. Pero bueno, son situaciones. Son cosas. Ah, no sabía eso, ¿ah? No, no, tienen que hablar los jugadores. Ah, bueno, pero es un tema de que lo manejan ellos, no sé por qué, pero tendrán su razón. ¿Qué te parece el torneo ahora que va a empezar? ¿Qué expectativas con Alianza? Espero que le vaya muy bien. Yo creo que sí ha hecho una buena pretemporada. Espero que mañana la finalice muy bien y espero que este año tan importante logre el campeonato. ¿Hay equipo? ¿Algún lo recuerdo qué te parece? Sí, creo que sí, creo que sí. ¿Un buen equipo especial que te guste? Cerna. Cerna es un trombe, creo que lo dije. Cerna es un trombe y la verdad, todo es muy bien, pero Cerna me parece increíble. De darse el... Sí, velocidad, todo eso, sí, seguro que sí. También para Libertadores, también, ¿no? Exactamente, es otra velocidad, ¿no? Otra velocidad, pero... Para ser competitivo y Libertadores. Exactamente, eso es lo fundamental y tengo mucha confianza en eso, ¿no? Listo, le hago. Cuídate, cuídate. Chao.